bueno gente nuevo vídeo nueva suerte hoy vamos a probar si tenemos la suerte y nos sale la llama infernal tirando a ese sorteo y bueno os doy la bienvenida a este nuevo vídeo para visitar v tenemos 50 llaves que son cinco tiros o cinco veces el sorteo ese poquito un sorteo y bueno uno siendo muy tonto pues le he dado ya sin grabar que soy muy tonto pero bueno no hemos tenido suerte aquí en pantalla lo tenéis eso es lo que me salió y no nos salió ningún legendario tenemos hay dos épicos que ya tenemos pero bueno vamos a probar siguientes se supone que tirando 90 veces o casando 90 llaves que tiene que salir un legendario y vamos a ver que el legendario no vas a salir así que seguimos aquí con el siguiente sorteo que le dicen sorteo el sorteo pues sorteo y bueno son 70 lo que me ha gastado ahora y se supone que a los 90 tiene que salir un legendario por ahora tenemos 70 tiros y no me ha salido de un legendario se les está estamos muy muy pero de muy mal y bueno vamos a ver si nos sale ese esa llama infernal no pluma bueno nos hace la pluma de pajarillo primaveral que supone que es para movilidad te da ahí esa ese ese esa es esa movilidad sea la aceleración brutal comenzó aquí y bueno no sé por qué me sale ese pollo que el otro no quiero este quiero el otro pero bueno no se ha salido uno de esos dos pero se supone que yo he elegido y vamos a confirmar o vamos a ver eso porque yo he elegido el otro yo he elegido este y me sale este es tremendo es tremendo elegido al otro y me sale este lo que bueno ese era el legendario porque ahora tenemos 90 tiros y este ya el tiro 100 así que llama infernal uy 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 habéis visto este este de aquí este de aquí tenía otra gráfica más muy muy está aquí mirar a este aquí que creo que hay algo escondido a ver no va f para mí es vamos a mí bueno nos ha salido el infernal no no nos ha salido de infernal nos hace la pluma de pajarillo primavera que no quería yo ese lo interesante es que yo he seleccionado este y me sale este increíble mala suerte más que yo no podemos tener esa mala suerte como yo bueno hemos gastado 100 sorteos o 100 llaves que son 10 tiros y nos ha salido un legendario no sé lo que pensáis vosotros y yo lo veo bastante triste esto pero es lo que hay es lo que hay no sé lo que pensáis vosotros que le vino en los comentarios este vídeo corto con esos cinco tirillos y bueno pasarlo bien voy a ver el partido con la madrid chelsea nos vemos en otro vídeo adiós gente chao chao